Aquí está Shevchenko, la pica, golazo, le pide disculpas a Guate, no me diría que te vas a enojar, arquero, gol de Shevchenko, 2 a 1, la pico lleva. No hay mucho más que agregar a esto, mucha calidad, y un adorno más para el partido, la definición de Shevchenko de penal, descuenta la fundación Pupi, y ahora está 1-2. Allí está Shevchenko, aquí está Shevchenko, la pica, golazo, le pide disculpas a Guate, no me diría que te vas a enojar, arquero, gol de Shevchenko, 2 a 1, la pico lleva. No hay mucho más que agregar a esto, mucha calidad, y un adorno más para el partido, la definición de Shevchenko de penal. Descuenta la fundación Pupi, y ahora está 1-2. Allí está Shevchenko.